Muy importante, porque el Intendente tiene muy claro lo que hay que hacer en estas relaciones con países y con partes de países. En este caso estamos buscando el relacionamiento muy directo entre una entidad mexicana, un Estado mexicano, y este precioso lugar de Maldonado. Creemos que lo vamos a lograr en breve plazo, ya estamos trabajando en ello. Jaime, que es el encargado de estas cosas, tiene ya un tiempecito escarbándole a ver por dónde nos podemos meter para que esto sea una realidad. ¿Cuál es lo importante de este relacionamiento? Bueno, que se intercambien experiencias, digamos turísticas de este lugar con Maldonado y agropecuarias de Maldonado con este lugar también. Maldonado ha crecido enormemente en materia agropecuaria, entonces es muy importante que logremos incrementar esta situación y esa será nuestra meta. Y por otro lado, que algunas experiencias turísticas que se tienen en los lugares que más se conocen y más se visitan en México, puedan servirle a Maldonado para seguir intensificando su estupenda presencia, no sólo en Punta del Este, que lo ha sido por toda la vida, sino en otros lugares de la costa que están buscando un desarrollo turístico también y que merecen impulso para que puedan ir hacia adelante en ese terreno. ¿Esta visita está enmarcada en alguna recorrida por el país o puntualmente por un interés en Maldonado? Estamos haciendo algún recorrido, pero hemos ido no muy rápido, porque queremos madurar cada visita, cada lugar, para poder seguir adelante. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.